Se realizó en Cartagena el 11º Congreso Latinoamericano de Hidrogeología y el 4º Congreso Colombiano de Hidrogeología, en donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó el Programa Nacional de Aguas Subterráneas, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día de hoy está lanzando el Programa Nacional de Aguas Subterráneas como una estrategia que procura ordenar y definir las estrategias que permitan usar, aprovechar y planificar sosteniblemente los recursos hidrogeológicos en el país. Este programa, formulado en convenio con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, buscó establecer directrices unificadas para el manejo del agua en el país. El recurso de agua subterránea es fundamental para todos nosotros, en época inclusive como la que se avecina, en términos de poder suplir el abastecimiento de la sociedad en temas de escasez, pero también podemos utilizar este recurso en producción agropecuaria y producción industrial. Las aguas subterráneas cobran mayor relevancia como fuente alternativa de aprovechamiento, ya que presentan una mayor protección natural relativa frente a estos fenómenos climáticos y frente a los agentes contaminantes.